Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de cultura literaria. En esta ocasión estaremos explicando, introduciendo dentro de lo que es el marco de la unidad número 2 de la clase del curso de AP Spanish Literature and Culture, el siglo XVI. Como siempre les recuerdo que pueden seguir el canal, suscribirse, esperan notificaciones sobre futuros videos donde vamos a estar hablando de los contenidos de la unidad 2, es decir, lecturas que se corresponden con el siglo XVI. Primero, enmarcar históricamente y a la vez en las unidades que se corresponden con la clase de AP Spanish Literature, donde estamos en este momento en relación al siglo XVI. La vez pasada, en un video anterior, se habló de la unidad 1, la época medieval, con las obras del conde Lucanor y el romance del rey Moro, videos que pueden ser encontrados en este canal. Y ahora nos ubicamos ya en el siglo XVI, que se corresponde para Europa con el Renacimiento y para España con el siglo de hoy, de lo que vamos a estar hablando en este video precisamente. ¿Qué recuerdan del Renacimiento? Esto que lo miramos en Historia y se mira también en Historia del Arte, parte de una serie de momentos históricos importantes en Europa. Recordemos que siempre estamos hablando de la historia del lado europeo, ¿verdad? La historia universal, la historia mundial, obviamente, trasciende de este tipo de fenómenos culturales. Tenemos la guerra entre Francia y España por el control del reino de Nápoles, iniciando el siglo XVI. Tenemos la llegada de Hernán Cortés a México, la conquista en 1519, también la caída de Tenochtitlán en 1521, Austria derrota a los otomanos en Viena en 1529, las Filipinas entran en el imperio, en el territorio español en 1529, Pizarro comienza lo que sería la conquista del imperio incaico, en 1532. Mientras tanto, Iván el Terrible es coronado a inversar en Rusia en 1547, los ejércitos católicos derrotan a los otomanos en Depanto en 1571, volveremos más adelante a este evento por una razón muy particular, y también el desastre de la Armada Invencible, no tan invencible después de todo, en 1588. Bueno, en gran parte debido también a fenómenos atmosféricos. ¿Qué estaba pasando con el arte y la cultura? En medio de todos estos conflictos, movimientos, conquistas y diferentes procesos políticos europeos, Europa tenía un momento dorado, digamos, un descubrimiento y un redescubrimiento también de lo clásico, antiguo, y la posibilidad de explorar en las artes. Tenemos, por ejemplo, a Leonardo da Vinci con la Mona Lisa en 1503, el mural de la Capilla Sextina pintado por Miguel Ángel en 1508, la escritura del príncipe de Nicolás Maquiavelo para 1513, Mientras tanto, en América, bueno, el territorio que luego sería conocido como América, ya diferentes personas en la zona de México estaban viendo o presenciando diferentes eventos que serían considerados presagios de un evento importante. Estamos hablando del año 1517 aproximadamente, donde se dieron estos eventos que serían recogidos más adelante en la obra de Bernardo de Sahagún, una vez que este sacerdote entrevistara a diferentes informantes donde le iban a hablar, además de la cultura y las costumbres y demás precolombinas, de estos presagios que se iban a ver en ese año, en 1517 aproximadamente. También, para 1520, tenemos lo que se puede considerar la primera crónica de Indias, la segunda carta de relación de Hernán Cortés, dirigida al emperador Carlos V, sobre su primera llegada a territorio mexicano, y lo que se va a convertir obviamente en la caída de Tenochtitlán un año después, ya en 1521. Tenemos también el soneto 23 de Garcilaso de la Vega, escrito aproximadamente entre 1533 y 1536, y obviamente, como ya lo había mencionado antes, la historia general de las cosas de Nueva España, de Sahagún, escrito entre 1540 y 1585, que se convierte en uno de los primeros documentos etnográficos de la América precolombina. Sahagún hace este trabajo de entrevistar a diferentes indígenas de la zona mexicana, y estos le van a dar una cantidad de información preciosa acerca de costumbres, rituales, tradiciones, y el tema de los presagios, que es parte de las lecturas del A.P. Spanish Little. También, obviamente, en 1554, Lazarío de Tornes, que será considerada la primera obra de la picaresca propia del siglo de oro, y uno de los primeros aportes de un género nuevo, de narrativa, en este caso, del territorio español hacia el resto de Europa, la picaresca, de lo que se hablará en otro video. Volviendo a la batalla de Lepanto, esto es un detalle histórico interesante, que en esta participó Cervantes, obviamente del lado español, y ahí sufrirá heridas de arcabús, un arma de la época, que lo va a dejar afectado, lisiado del brazo izquierdo. De aquí, el apodo, el sobrenombre de Miguel de Cervantes Saavedra, el Manco de Lepanto. Aunque Manco lo entendemos hoy en día, como haber perdido un brazo o una mano, aquí hacía referencia a un brazo inutilizado. Entonces, aquí un poco la curiosidad histórica del siglo XVI. Bien, ¿y qué cambió? ¿Qué es lo que está pasando con respecto a esta época distinta a otras épocas anteriores? Bueno, de nuevo tenemos como referencia la Edad Antigua o clásica, ¿verdad?, antes del siglo V. Ya luego vino la Edad Media entre el siglo V y el siglo XV, que fue donde miramos con De Lucanor y Román C. el Rey Moro. En la Edad Media, como lo vimos ya en el video anterior, es una época de cambio importante, en el que la Iglesia Católica va a asumir un rol importante, integrador, de líder, básicamente en el territorio europeo, de los reinos europeos, y por ende va a haber una visión teocéntrica basada en Dios, el Dios primero, y poco a poco, entre la falta de información, la falta de interés y la visión teocéntrica, todos los tópicos latinos, clásicos, griegos, latinos y demás, van a ser menos importantes, ojo, no van a desaparecer por completo, pero van a dormir un poco, digamos, durante lo que sería la Edad Media. Lo que importa de nuevo es la visión teocéntrica, el arte tiene más una intencionalidad didáctica, educativa, y mucho es oral, por lo que sabemos, ¿verdad?, de que no había imprenta, y si acaso habían alguna posibilidad de desarrollar o tener distintas obras, pero era a través de los copistas, y no a través de un sistema de producción en masa, que es lo que luego se logrará poco a poco gracias a Gutenberg, que esto ocurre, obviamente, en el siglo XVI. Bien, ¿qué sucede en el siglo XVI? En el siglo XVI empieza a triunfar una visión humanista, ya vamos a ver qué es eso, y también va a haber un interés por lo clásico antiguo, y todo eso que había dormido durante la Edad Media será recuperado, rescatado para esta época, para este siglo XVI, y muchos artistas, muchos poetas, escritores, arquitectos, escultores, van a retomar tópicos, temas de la mitología griega, tópicos latinos, tópicos clásicos, que también lo vamos a ver eso más adelante, y también empieza una escritura sencilla, y el tópico latino más interesante para esta gente era el carpe diem, el tomar el día, el aprovechemos el día, que estamos vivos, que estamos jóvenes, vivamos nuestra vida, hay que recordar también de que Europa venía saliendo de momentos muy difíciles, tanto a nivel de conflictos políticos, sociales, económicos, como también la peste negra, que había asolado el territorio europeo, y había, pues básicamente, ocasionado la muerte de una gran cantidad de personas para esa época, en otras palabras, celebrar que estaban vivos, que había que aprovechar la vida, y vivir bien, obviamente eran tópicos importantes, después de haber pasado muchas dificultades, en Europa, y obviamente como aparece aquí en el diálogo, inventar la picaresca, nos inventa la picaresca, este género que inicia con Nazarillo de Tormes, que hace referencia a este individuo de clase baja, que sobrevive, que sin embargo la picaresca luego irá evolucionando, hacia el pícaro, y la figura del pícaro puede ser incluso, pues el burlador de Sevilla, don Juan Tenorio, que ya no viene de una clase baja, pero que por su forma de proceder, por su burla, por su manera de engañar a otra, pues también es una suerte de pícaro. Bien, ¿qué pasó antes del nacimiento? Pues ya habíamos mencionado esto, ¿verdad? Que desde la caída de Roma, la que unificaba a Europa, era la iglesia católica, y esto llevó a que el arte del siglo V, y el siglo, hasta el siglo XV en realidad, ya el siglo XVI todo va a cambiar, el arte era sobre todo de carácter religioso, se avanzó mucho en arquitectura, más que en otros medios artísticos, por ejemplo, todavía el medio Evo, en la pintura, no tenía la perspectiva, había poca innovación, porque además la idea era más conservar, y obviamente el arte sacro, pues para ser colocado en diferentes puntos de iglesias y catedrales, no tenía que ser demasiado experimental, más bien se buscaba ser más conservador en ese sentido. Además que el mundo era más plano, por así decirlo, había una intencionalidad de que la narrativa, la historia, toda fuera didáctica, fuera sencilla, el pueblo pudiera mirarlo, y avanzara, por ejemplo, en los retablos, en las iglesias, o en los murales, por así decirlo, y pudiera ver esas historias casi como lo que sería hoy por hoy un cómic, o una novela gráfica, por ende la lógica de lo plano y largo tenía más sentido. Bien, el renacimiento, como ya dijimos, es un periodo de cambio, en el que, bueno, en el siglo XIX se le va a nombrar así a este movimiento cultural de Europa, en los siglos XV, bueno, finales del siglo XV, y hasta el siglo XVI, en realidad, es una transición entre edad media y lo que se le va a considerar la edad moderna, la edad moderna por el uso de la razón, por el avance de la ciencia, y por diferentes conceptos sociales y culturales que nos van a llevar poco a poco a los estados-nación, a las democracias, y todo ese tipo de estructuras que hoy por hoy no son familiares a nivel mundial. El renacimiento, desde los finales del siglo XV, comienza, como ya dijimos, como una carienda artística, surge entre la clase alta y adinerada de Europa. Es muy importante aquí también entender que tiene que ver con un contexto económico particular, económico y político, podemos pensar en familias como los Medici, en Italia, en Florencia, que querían ellos, pues de alguna manera, también detentar su poder y su influencia, que estaba de alguna manera en competencia con el Vaticano, con la iglesia católica. La iglesia católica había sido y era y seguía siendo una fuente de poder y prestigio en Europa, pero familias adineradas, que no tenían vínculos religiosos, no estaban vinculados con la iglesia, sino que eran banqueros, estaban creciendo a la par que crecía una nueva clase social, la burguesía, necesitaban de alguna manera, pues generar su propio espacio. Y eso de alguna manera se conseguía a través de la influencia cultural, artística. Si la iglesia tenía una influencia espiritual, religiosa, se competía entonces a través de una influencia artística, cultural. Por eso había muchos mecenas de esta familia burguesa, poderosa, de gran apellido, que significa mecenas, apoyaban a los artistas, apoyaban el arte. Y claro, como esto era algo que no estaba vinculado con la iglesia, tenían entonces la posibilidad de favorecer una visión distinta a la teocéntrica. Y esa visión es la visión humanista. Claramente entonces estos burgueses, estos banqueros, esta gente de dinero, estimularon un arte que fuera de visión humanista, que les daba a ellos la posibilidad de empoderarse de alguna manera, más allá del poder espiritual y religioso. Entonces la visión humanista también crece a la par de una cierta agenda política, hay que entenderlo así, que Europa tenía en ese momento, con un mundo espiritual religioso que todavía era fuerte, herencia del medioevo, y un poder burgués, banquero, comerciante, que estaba creciendo en estas partes de Europa, particularmente en Italia, florence, que en el Renacimiento va a surgir de manera más importante, que necesitaba entonces una visión humanista, con un tipo de arte que lo reflejara, para poder tener esa influencia, y de alguna manera ofrecer un nuevo paradigma, que lo favoreciera a ellos en el poder en Europa. Entonces la fuente de inspiración, como no podían ser los santos, como no podía ser todo lo que tenía que ver con la Biblia, porque eso era lo que correspondía al ámbito del Vaticano y la Iglesia, ellos empiezan entonces a refundar la influencia, a partir de lo antiguo, lo clásico, lo pre-medieval. Ahí viene entonces la antigua Grecia, la antigua Roma, entonces el arte, la arquitectura, y los temas mitológicos, y los tópicos latinos, y griegos, que ya vamos a ver qué es eso, empiezan a ser, empiezan a renacer, empiezan a ser otra vez parte de, un movimiento cultural, artístico en Europa. Entonces, claro, el interés por lo clásico, ese recuperar, esa mirada pagana, no católica, vinculada con ese mundo antiguo, va a renacer, va a ser utilizado para las esculturas, para las pinturas, van a ser pinturas de Afrodita, van a ser obras poéticas, que están vinculadas con los antiguos poetas, griegos, latinos. Tenemos el humanismo, que ya lo explicamos, esta visión en la que el ser humano, se convierte ahora en el centro, y la medida de las cosas, ya no es Dios el centro, porque ya miramos que están en competencia, estas agendas de poder, y de influencia cultural, y la influencia cultural política, que va a sumarse a Europa, es la del humanismo, a través de este movimiento renacentista, con los mecenas que están detrás, que son banqueros y burgueses europeos, particularmente italianos, y la concentración de la riqueza, que también va a ser importante en el nacimiento, precisamente porque son estos banqueros y comerciantes, que están moviendo a Europa, es un nuevo poder que surge, ya no es el poder medieval, del señor feudal, ya no es la tierra, la base de la economía, ahora es el movimiento, es el comercio, es el trade, es la posibilidad de vender, diferentes cosas, buscar las especias, por ejemplo, desde la ruta de las especias, que es precisamente, lo que provocó, que Cristóbal Colón, por ejemplo, llegar a España, ofreciendo una nueva ruta, para poder alcanzar las especias, por todos los conflictos, que evitaban usar las rutas, que ya existían, además de la competencia con los diferentes estados europeos, que todos estaban buscando cómo comerciar y ganar más, entonces se concentra la riqueza, un nuevo poder surge, el poder de la burguesía, estas familias que no eran nobles, ni religiosas, ni eran soldados, ni eran señores feudales, su riqueza no estaba basada en la tierra, sino que estaba basada en el comercio, y en el lucro del interés, de poder tener dinero, y poder hacer préstamos, aquí les invito, por ejemplo, a revisar la obra de William Shakespeare, del mercader de Venecia, que nos habla un poco de eso, de ese cambio medieval, hacia renacimiento, de esta figura, en este caso un judío, que presta dinero, a este gran señor, que necesita hacer un viaje comercial, pero bueno, sigamos, literatura renacentista, ¿cuáles serían sus características? Entonces, ¿qué podemos encontrar, una vez que hemos hablado de esto, propio de esta literatura? Lo primero es la visión antropocéntrica, o visión humanista, es decir, es una literatura que va a tocar al ser humano, va a hablar del ser humano, como un personaje propio, con sus propias cualidades, características, va a introducirse en él, no va a hablar de lo que piensa, de lo que siente, entonces el personaje como tal, la existencia de un personaje, relevante, importante, humano, con el que podamos hacer empatía, comienza acá. A diferencia, por ejemplo, del conde Lucanor, podemos pensar en el propio conde Lucanor, en Patronio, o en el joven Moro, y la pobre mujer brava, la que maltratan horriblemente, estos personajes, en realidad, eran excusas para contar una historia, ellos en sí carecían de una psicología interna, no describían lo que estaban pensando, sino que solo describían sus hechos, y básicamente reaccionaban a un relato ya construido, construido, los textos, los cuentos de los ejemplos didácticos medievales, del conde Lucanor, son faulas, son historias, relatos antiguos, orientales, muchos de ellos, en los que los personajes solo son instrumentos, para poder llevarnos a una moraleja, el romance del rey Moro, tampoco, los personajes tienen una gran profundidad, son arquetípicos, tenemos el alfaquí, tenemos el rey Moro, que perdió la ama, tenemos al viejo Moro, que habla de repente, pero eso, son figuras arquetípicas, ni siquiera tienen nombres realmente, son las funciones, dentro de ese romance viejo, que miramos durante la Edad Media, acá, vamos a ver obras, donde los personajes sí importan, como Lazarillo de Tornes, que sería tal vez, la más ejemplar, en ese sentido, Lazarillo, este niño, que nace en extrema necesidad, va a contar su historia, en primera persona, y nos la cuenta a nosotros, casi como si fuera una carta, y ahí estamos conociendo, lo que piensa, lo que siente, quién es, vamos a poder profundizar, en su psicología, sus motivaciones, y sus emociones, también va a aparecer, varios tópicos latinos, esto básicamente, los tópicos latinos, es como esos grandes temas, que eran tocados, antes de la Edad Media, por diferentes poetas, o escritores, y que ahora se retoman, uno de esos temas, es el locus amenus, o sea, el disfrutar la naturaleza, como se mira un poco, en esta pintura, es decir, en el mundo medieval, la gente sobrevivía, como podía, la tierra era básicamente, un lugar de trabajo, y era también, el lugar que te amarraba, porque muchas veces, eran peones, eran siervos de la gleba, eran señores vasallos, eran vasallos, de los señores feudales, perdón, que vivían de esa tierra, dependían de esa tierra, y morían de esa tierra, no estaban para disfrutarla, en el renacimiento, como se suelta un poco, esa marra económica de la tierra, no para todos, obviamente, porque había todavía un montón, y sigue habiendo hoy por hoy, campesinos, campesinas, o gente que vive de la tierra, y tiene que sobrevivir ahí, básicamente alguien más, y está casi que obligando a trabajar en este sitio, pero de alguna manera, pues surge una clase media, y una clase alta, que ya no le importa la tierra, como un centro de poder, sino que lo mira como un lugar de placer, que ese es el tópico latino antiguo, el locus ameno, disfrutemos la naturaleza, ese romantizar el bosque, romantizar el jardín, todo eso que se convertirá después en estos picnic burgueses, de alguna manera van a ser en este momento, en el siglo XVI, ya dijimos que se vuelve en la vista a los clásicos, se usan los mitos griegos como inspiración, afrodita, las hadas, perséfone, etcétera, no todos estos grandes temas, y tópicos, Teseo y el minotauro, podría ser también Adriana, y Etsy, Penélope tejiendo el hilo, que está esperando que llegue Ulises, en fin, todas estas historias, el tema del amor, con lo mismo, como se busca como gozar el momento, el carpe bien, entonces hay que amar y ser amado, entonces el amor, que antes en la Edad Media, también estaba presente, porque si había algún romance, o romance me refiero al escrito, al tipo de poema octosílabo, en el que se tocaba el tema, aquí va a ser mucho más común, el escribirle a la mujer además, hablar de su belleza, de cómo se le ama, de cómo se le compara con una flor, por ejemplo, que es el caso del poema de Garcilaso de la Vega, aquí, en tanto rosa que azucena, aquí tenemos también la visión antropocéntrica, aplicada a la poesía lírica, es decir, el ser humano, la mujer como centro de inspiración, es también parte de esa visión humanista, en este caso de la poesía renacentista, aquí está también la figura ideal, de la mujer ideal, ojos de color claro, cabello rubio, piel blanca, también nace ese prototipo, ese arquetipo de la belleza para esta época, de nuevo también vinculado con una visión antropocéntrica, y con el tema del amor, la poesía lírica, esta poesía que está hecha por un poeta, y muchas veces de amor, o de exaltar la naturaleza, o un espacio, o personas, nace en esta época también, antes los poemas eran épicos, como el romance del remoro, o el cantar del mío, esta poesía histórica, o noticiera, que nos contaba algo, que nos enseñaba algo, también aquí es la poesía lírica, que se disfruta por sí misma, y que transmite las emociones, del poeta, para un público, y la expresión es clara y sencilla, importante que recordemos esto, porque luego en el barroco, esto va a cambiar, aquí es bastante sencillo, es decir, hay poca figura retórica, poca figura literaria, lo que se busca es expresarse, darse a entender, la forma no se complica, es sencilla, bueno, de nuevo, características así importantes a recordar, la literatura es humanista, es decir, visión antropocéntrica, el ser humano como el centro de todo, enunciador, es decir, que va a buscar como hablar y mostrarse, verdad, de los personajes, el locus amenus, que ya dijimos que tiene que ver con la naturaleza, que se va a gozar, se va a disfrutar, la mitología, que va a ser importante, todos los temas mitológicos, griegos, el amor como tema importante, la naturaleza y la belleza. Bien, tópicos precolatinos, para que eso no se nos olvide, hace referencia a esas frases hechas, retóricas, literarias, fijas, que han existido a lo largo de la historia de la literatura. Nos estamos refiriendo a tópicos, o sea, temas abordados por literatos, por poetas, que en el caso de la civilización occidental, provienen, casi todo, de la cultura clásica greco-latina, o de la tradición bíblica, después, en el caso de la Edad Media. Pero en el caso de Renacimiento, van a ser principalmente el rescate, los tópicos greco-latinos. Muchos de estos provienen de autores latinos, como Horacio, Virgilio y Seneca. ¿Y cuáles son esos principales tópicos que se tocan en el Renacimiento? Tenemos el Carpe Diem, que ya lo hemos mencionado, tomar el día, el día es ahora, la juventud es ahora, la vida es ahora, hay que vivir, hay que disfrutar hoy. Tenemos el Memento Mori, que va a ser más importante más adelante en el barroco, no tanto acá, que tiene que ver con la pregunta, más bien la afirmación de todos vamos a morir, y por ende, pues también hay que sobrevivir, pero también nos necesita una reflexión un poco más madura, de alguna forma. El Tempus Fuji, el tiempo se va, el tiempo se nos va, también va a ser más relevante en el tiempo del barroco. Y el Locus A Menos, que sí va a ser un tema mucho más utópico, mucho más abordado en el caso del Renacimiento. Lo vamos a ver, tanto el Carpe Diem, como el Locus A Menos, por ejemplo, en el Lazarío de Torpes. Y el Carpe Diem también lo vamos a ver en el soneto de Garcilaso de la Vega, soneto 23, en tanto rosa que azucena. Bien, todo esto nos lleva al siglo de oro español. ¿Y de qué estamos hablando acá? Bien, Renacimiento ya miramos qué es el siglo XV, siglo XVI. Acabando el siglo XV, comienza Renacimiento, comienza lo que se convertirá, Renacimiento, que va a acabar explotando ya con toda su intensidad en el siglo XVI. En paralelo a esto, en 1492, con el descubrimiento de América y el proceso de conquista, va a llegar mucho oro y mucha riqueza a España, y va a dar origen entonces a lo que se le denomina el siglo de oro. que no es solamente por el tema de lo de la riqueza de recursos económicos, sino por la riqueza cultural, por una explosión artística, cultural que se va a dar en España para esta época. El siglo de oro es un embargo aborta no solamente el siglo XVI, también va a llegar hasta 1659, el siglo XVII, que ya se corresponde con el barroco en Europa. Entonces, ojo, el siglo de oro se mueve entre dos épocas culturales distintas europeas, se mueve entre Renacimiento y el barroco. Bien, como ya dijimos, bueno, se unifica la península, la ibérica, y ya los reyes se juntan, y tienen la posibilidad de hacer la reconquista, como lo que sale precisamente en el romance del rey Moro, la pérdida de Alhama, y luego la remisión de Granada, el Al-Andaluz se termina la ocupación ibérica de 800 años, y Granada se entrega, y la Alhambra se pierde, entonces ya los reyes pueden recibir al que llegará, que se convertirá en gran almirante, ¿verdad? Estebal Colón, para poder seguir avanzando en su proceso imperial, que llevará al experimento y conquista de América, y a un Carlos V, que va a ser el emperador de un territorio donde nunca se pone el sol, entre Europa y América. Esto va a llevar a muchos recursos, como ya dijimos, pero también a una explosión de creación literaria y artística, en España particularmente, ese es el siglo de oro. Entonces, esa edad de exploraciones y de, bueno, de explotación también, ¿verdad? De mucho indígena, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, que mandaba a un montón de indígenas a trabajar y morir a las minas en la parte sur de América, en Argentina particularmente, en Río de la Plata, va a llevar a que haya mucho oro y plata en España, y esto obviamente permite un crecimiento en todos los sentidos. Bien, estamos hablando de que para ese momento, en 1550, por ejemplo, ya esto fue, en algún momento, el amplio territorio que sería el Imperio Español. El arte del siglo de oro español, como es también renacentista, tiene una visión humanista y entonces habla del mundo interior, que es lo que decíamos al inicio, entrar al personaje, describir sus emociones, hablar de lo que siente, o los poetas también decir lo que sienten en su poesía lírica. La importancia de la mística también es algo muy particular en España. Ojo, mientras el resto de Europa se estaba alejando bastante de la visión teocéntrica, recordemos que desde Italia ya había una suerte de conflicto, competencia con el Vaticano, pero luego también otros estados van a poco a poco buscar ser menos dominados por la visión teocéntrica, herencia medieval, España va a mantener un cierto balance. ¿Por qué? Porque la reconquista española se deriva de una identidad política de nación que está muy vinculada con el cristianismo. De alguna manera, lo que pasó con la reconquista fue también una guerra religiosa. Por un lado estaban los reyes españoles, que eran cristianos, y por otro lado estaban los moros, que eran musulmanes. Entonces, ser musulmán era no ser católico o cristiano, ser cristiano era no ser musulmán o moro. Entonces, ahí había una otredad, y esa otredad llevaba entonces a una identificación del yo español o el yo ibérico con el cristianismo. Por ende, cuando ya llegan a América, que además se lleva, recordemos, la cruz y la espada, se lleva la visión teocéntrica y se lleva el catolicismo, el cristianismo, se lleva América, también españoles van a mantener entonces esa identidad fuertemente enlazada con su ser interior durante el siglo XVI. Así que, mientras Europa se aleja de la visión teocéntrica y del cristianismo, en España va a haber un balance. Habrá visión humanista, pero no se va a abandonar esa influencia del catolicismo y del cristianismo como sí pasa en muchos países del resto de Europa hasta el día de hoy. Por eso, en el Renacimiento, en el siglo de oro en España, el misticismo, la poesía vinculada con escritores que son parte de la elsa católica como Santa Teresa y otros, va a ser importante. O sea, la poesía mística, la exploración del ser interior en su vínculo espiritual íntimo con Dios va a ser también importante en el siglo de oro en España. Bien, temas. Ya no son tanto temas religiosos, aunque haya poesía mística, sino que van a hablar también de la naturaleza y la metodología clásica, igual que el resto de Europa con el Renacimiento. Características son parecidas también a las del Renacimiento, una visión antropocéntrica humanista, igual también el locus amenos va a ser importante, igual vuelven a la vista a los clásicos, el tema del amor, la figura de la mujer ideal y una expresión clara y sencilla. Habría que agregar aquí nada más la mística que sería probablemente la diferencia más relevante con el resto del Renacimiento europeo. Bien, entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, los aspectos fundamentales de esas características del siglo de oro, siglo dieciséis, ¿verdad?, que se vincula con el Renacimiento europeo. En el AP Spanish, en esta unidad, vamos a obtener la segunda carta de razón de Hernán Cortés, esta primera crónica de India, carta dirigida al emperador Carlos V, la llegada de Cortés a México, la visión de los vencidos, de los presagios, según los informantes de Sahagún, que ya miramos que es esto que ocurrió antes de que los españoles pisaran tierra, aunque en realidad sí, hay una tesis sobre que los indígenas mexicanos miraron a algunos de los primeros españoles que llegaron a la parte de las playas y de ahí salió precisamente uno de los presagios. Eso lo vamos a ver en el video de los presagios de Sahagún, de los montes de Sahagún. Visión de los vencidos se ha perdido del pueblo mexica, este poema náhuatl, anónimo, recogido por Miguel León Portilla, que también viene de la visión de los vencidos, que luego también hace alusión a cómo los mexicanos pierden su territorio y se lamentan, dialogando, obviamente, con el romance del rey Moro que perdió a Lama, Lazarillo de Tormes, esta obra anónima, anónima no porque no hubiese nombre de autor, sino porque el autor no quiso aparecer, ya veremos después en el video de Lazarillo por qué no, y el soneto 23, en tanto que de Rosa y Azucena de Garcilaso de la Vega, que ya lo hemos estado mencionando, humanista, la mujer ideal, etcétera. Bien, les recuerdo que Culto Literaria, ¿verdad?, se pueden suscribir, van a ver más videos sobre el siglo XVI y más adelante el siglo XVII y seguiremos subiendo otros contenidos también, es un canal que habla principalmente de literatura, tenemos también minificción, literatura juvenil y otro tipo de videos más adelante. Se puede seguir a través de mis redes también, diferentes trabajos y otro tipo de contenido vinculado con el latest Spanish lead como infografías y también algunas de las láminas que aparecen en estos PowerPoints en una calidad de impresión, Alberto Sanar Nick en Facebook, Alberto Sanar en Twitter y Alberto Sanar en Instagram. Así que nuevamente les agradezco su atención. Gracias. 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 Gracias.